Con el compromiso de reforzar la producción del artesano a nivel nacional, el Ministerio de Comercio e Industrias, MISI, en conjunto con el Banco Delta, realizaron la firma del convenio de cooperación entre ambos, en el marco de la 37ª versión de la Feria Nacional de la Artesanía. Por su parte, la ministra encargada, Saadia Barrera, señaló que durante los últimos siete años Banco Delta ha contribuido para que esta feria se lleve a cabo. Un agradecimiento por parte del Ministerio de Comercio e Industria al Banco Delta, que durante los últimos siete años ha estado contribuyendo para que esta feria sea exitosa como se ha venido efectuando y prueba de ello ha sido de que en la última feria tuvimos visitantes por el orden de 35.000 personas. Esperamos para este año un incremento de visitantes, ¿verdad? Por otro lado, afirmó que el objetivo fundamental es resaltar el folclor panameño de manera nacional e internacional. Bueno, el objetivo fundamental de la feria es resaltar nuestro folclor, tanto nacional como internacionalmente, ya que la producción, todo lo que va a estar en exhibición se va a vender a nivel nacional y muchos de estos productos también llegan al mercado internacional. Banco Delta ha apoyado por siete años esta feria artesanal, ya que para ello es muy importante brindar la ayuda necesaria a la micro y pequeña empresa del país, señaló así Gina de Sáenz, gerente general de Banco Delta. No es la primera vez que Banco Delta patrocina la Feria Nacional de Artesanía, esto es nuestro séptimo año. Nos hemos especializado en atender a este segmento que es muy importante para la economía del país. Cabe señalar que esta feria cuenta con una proyección de 492 artesanos que participarán en la misma y se realizará durante los días del 30 de julio al 3 de agosto del 2014. Con cámara de Stanley Thompson, informó para Pana TV Noticias, Jorge Izaguatista. Gracias. 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 Gracias.